Trabajo haciendo artesanías tradicionales, rescate patrimonial de las artesanías tradicionales de la región de Aniquipanina Cota. Muy fuerte en este momento es la artesanía en Totora, rescate patrimonial de la artesanía en Totora de la cultura afrodescendiente. Este es un legado cultural que dejaron los africanos que llegaron en calidad de esclavo acá a la región cuando Arica pertenecía todavía al virreinado peruano. Las técnicas ancestrales de artesanías tradicionales de Arica que son la rescate de la incuña, de las chupas ancestrales que todas vienen con su paleta de color. En Greda hacemos rescate del colombino que es una técnica muy antigua que se estaba perdiendo para hacer alfarería y también hacemos iconografía y trabajos iconográficos de la región de Aniquipanina Cota. Y la artesanía en Totora que en este momento es la cultura afro, que es la cultura viva que tenemos actualmente con su reconocimiento. Estoy abocada al rescate patrimonial y a la misma vez a la preservación de los Totorales que están en extinción. Hace 40 años atrás teníamos muchas Totoras y actualmente tenemos prácticamente nada de Totorales que se están destruyendo porque la gente, los predios, la gente usa sus predios para hacer agricultura y prefiere destruir Totoral. Pero lo que tenemos en la rueda del río se está destruyendo por la naturaleza, por la baja de los ríos. Pero a la misma vez, porque el progreso destruye los Totorales, hicieron un puente en el kilómetro 6 del Valle de Yuta, donde había un Totoral inmenso, que lo destruyeron y lo transformaron prácticamente en un sitio árido. Y eso es un daño ecológico que nosotros no vamos a poder recuperar. Tenemos la construcción del base de Chironta, que va a hacer uso del agua del río Yuta, que lamentablemente también va a disminuir, si es que no te digo, va a secar el río Yuta, en lo cual le da vida a la humedad que tenemos en nuestra ciudad. En general los Totorales son como fuentes naturales de purificación del agua. Cumple con un sistema, han dicho, son vitales en el ecosistema. Ellos purifican el agua del río Yuta, la cual permite que este agua llegue en buenas condiciones para darle vida a la humedad. Y eso yo creo que nosotros como comunidad deberíamos de poner ojo y atención, porque nadie se está haciendo cargo. Nadie se está haciendo cargo de proteger la Totora en estos momentos. Considerando que nosotros tenemos una Totora milenaria, que tiene más de 10.000 años porque se encuentra en el cuerpo modificado de la cultura Chinchorro. Es la misma Totora. Ese es el rescate que estoy haciendo. Parte de lo que yo hago de rescate también se encuentra en los cuerpos modificados. La estera, la estera ceremonial de los cuerpos modificados, los corriones que ellos usaban que eran para hacer sus chinguillos, hacer sus sedales. Y ahora mismo había arreglar sus toques, arreglar sus fogones de asentamiento. Son técnicas que se usaban ancestralmente. Entonces, conjugando todo esto, como el pueblo africano, es un pueblo mucho más antiguo que el nuestro, ya tenía estos conocimientos porque estos conocimientos vienen del principio de los tiempos. Y considerando que ya se está científicamente comprobado que la cuna que tiraron a Moisés, que es un personaje bíblico, no era de Vimbrera, era de Totora. Y la Totora tiene, aparte de eso, muchas cualidades. Protege el 99% de la radiación ultravioleta, purifica las aguas, es muy permeable, dura, tiene una duradera increíble en el tiempo y es hecho que veamos las esteras que tenemos los cuerpos modificados. Conjunto con eso, creo que la Totora debería de ser reconocida como patrimonio natural de la región de Ariquiparenacota. Junto con su técnica de tejido, de confección de artesanía. Conjunto con eso, con la momia chinchorro, porque la momia chinchorro debe de ser reconocida como parte del patrimonio de Ariquiparenacota. Con todo su conjunto, con su tierra, con su barro y su Totora. No puede ser así como una cosa global, así un solo ecoproducto. Es un conjunto de cosas, actores principales, la Totora y el barro, que permitieron que este cuerpo sea duradero en el tiempo y no se degradara. Así que yo creo que esto tenemos que poner ahora ya ojo, porque si se extinguen los Totorales, se va a morir mucha, mucha parte del ecosistema que nosotros tenemos en nuestros valles. Y yo creo que a lo mejor a través de todo el mundo, porque la Totora a través de todo el mundo ha sido un actor principal en que nosotros tengamos un buen ecosistema.